Bueno, damas, caballeros, vamos por el... ...mapa que no conozco un carajo, pero si los cruzo a los embadurno a balas, ojo. Este, así que esa sería la premisa, con solo 8 bajas a la cabeza tendríamos lo que sería el camuflaje oro de la HBK-30 o como carajo se llame carnaval guarda. Se queda medio atislado ¿eh? ¿Qué pasa? Llevo a 2. Enemies, dos. Centro de arma, ready to deploy, centro de arma de arma. Enemies, dos. Y necesitamos dos. Y necesitamos ocho. Muy bien. Veo si hay algún puto más. Losing Charly, capturado Alpha. E-Dolph-Chopper en stand by. Losing Bravo. Lost el enemys. Ahhhh! Lost el problema. Check out, mi amigo. Oh, la puta madre, no me voy a cruzar a nadie, a ver, carajo, no, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde. Vamos a capturar Bravo. ¡Vamos a la puta madre! ¡No puedo ser tan malo jugador! Los botes capturan los enemigos en el enemigo Tres Ese no contó como Headshot Cuatro Cinco Seis Ese Seis y activamos la nook para el clan, esto me alegra, vamos a despejar la zona el mapa no se han de esconderme tiramos la nook para todo el mundo no la tiré tío, me tendría que haber esperado, hombre de mi vida que garrón tío no me la contain no me la contain me quiero cortar las bajas que putada tío, tendría que haber esperado, la puta madre pero como hago esa cagada de manifiesto libro voy a pasear por el lugar vale yo creo que tenemos el conflaje de oro ya, de sobra no queremos usar la nook, pero pero ya serían 10 ya serían 10 carajo, pero carajo a ver y 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 lo vemos el machete el machete un camuflaje y la hbk 30 oro desbloqueado volvamos al gran ritual almero camuflaje inusual poco común desequipar y no digo más la palabra porque claro queda intenso decir mucho desequipar 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 dejamos libre de todo aquello que posee y obviamente para saber por cuál vamos le ponemos el camuflaje de oro qué arma sigue la próxima arma es la rh esta ya está casi hecha a ver arena vale casi todo hecho creo que nos quedan algunas bajas en la cabeza o sea que este vídeo va a salir tengo 78 de 100 o sea que nos quedarían 22 no 22 tiros en la cabeza con la de rh es lo único así que bueno ahí está vamos a jugar con la del mismísimo rod y eso fue todo por el momento un saludo un saludo un saludo un saludo